Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hugo, para los que no me conocen hago videos de recomendaciones de música que a mí me gusta, creo que vale la pena escuchar y así mismo escuchar sus recomendaciones para poder ampliar nuestra biblioteca personal que es el principal objetivo de todo esto y estamos implementando una nueva modalidad, estamos grabando al mismo tiempo que el miércoles de Rola, estamos en Periscope así que intentaremos hacer esto cada miércoles de Rola, entonces para hacerlo más dinámico y que ustedes lo puedan disfrutar de una mejor manera Para todos mis amigos de Playa del Carmen, Riviera Maya, Cancún, Tulum y todos esos lugares hermosos del Caribe que extraño demasiado les traeremos este especial que es para el Corona Elements que se llevará a cabo este próximo sábado 12 a partir de las 4 de la tarde que no se pueden perder, si tuvieron la suerte de asistir al Corona Sunset en su pasada edición sabrán que es una fiesta que no se pueden perder Este Corona Elements nos trae DJs internacionales como es Cromio que está conformado por David Maklovich directamente desde Canadá en voces y guitarra llegan a este Corona Elements con su último material lanzado en el 2014 llamado Y Coma y para toda la banda que no podrá asistir a este Corona Elements no os preocupéis porque Cromio también estará en el Corona Capital Así es que preparen sus mejores pasos porque nos pondrán a bailar Con éxitos como Jluz, Sexy Socialite y Coma Live que es el video que les dejo aquí que tienen que checarlo, Cromio va a llegar a Corona Elements a poner a bailar a todo el mundo Ryan Radon, mejor conocido como Cascade, es otro de los invitados a este Corona Elements que nos pondrá a bailar a todos considerado entre los mejores DJs a nivel mundial directamente de Illinois, Estados Unidos Cascade es uno de los artistas que se ha presentado en festivales a nivel mundial como lo es Lollapalooza, Ultra Music Fest y ahora estará presente en Playa del Carmen en este Corona Elements Con éxitos como Atmosphere, Never Sleep Alone y Gonna Make It que es una de mis canciones favoritas les dejo aquí abajo los links para que la chequen y bueno el video que les voy a dejar se llama Summer Nights que es un video increíble y si van a asistir a este Corona Elements se tienen que aprender esta canción porque los va a poner a bailar a todos Mi siguiente recomendación, otro DJ que estará presente en el Corona Elements es Borgo es un DJ israelí ex baterista de Death Metal así es que ya se imaginarán el beat que trae de hecho su género es llamado Gorse por las baterías complejas que utiliza el video que les dejo aquí es una colaboración que hizo con Miley Cyrus que de hecho fue bastante criticado por haber trabajado con ella pero le fue bastante útil para ingresar al mercado de los Estados Unidos y para los seguidores de Borgo aquí en la Ciudad de México estará también este sábado 12 en el Pepsi Center con The Headhunters Bueno amigos del Caribe Mexicano, no se pueden perder este Corona Elements que se llevará a cabo este próximo 12 de Septiembre, este sábado que viene tienen que estar ahí porque el pasado Corona Sunset fue un éxito y estoy seguro que Corona Elements también lo será estará ahí Riviera Maya, estará ahí Beach Please con toda la información también yo estará ahí preguntando, tuiteando aquí con todos mis amigos del Caribe Mexicano así es que espero que lo disfruten, nos vemos pronto, recuerden hashtag miércolesarrola sigan a RalentiFields, muchas gracias, yo soy Hugo Rob, nos vemos cuéntales un chiste este, un chiste, soy muy malo con los chistes el otro día me contaron uno pero está medio grosero siempre que alguien va a decir el chiste, siempre dice bueno pues nada más les espero, es que no, no sé si contarlo, la verdad está medio, medio pulgada ah, pues son cinco personas bueno sí, son cinco personas, discúlpenme pero saben cuál es la posición sexual favorita de los que montan caballos no, toros de estos... mecánicos no, salvajes, como de rodeo ah, ok no, espérate, ya lo acabé vamos con el chiste ok